muy buenas a todos aquí estamos estamos en el cuarto episodio de pokémon iberia estamos en mi ciudad en granada y vamos a la alhambra recluto atalante vamos con torrente cágate se vienen los días hostia combate doble es un maledian no es eno he hecho un mes clic el ultra puño vale le dio un fuera hostia hijo de puto ha tirado a un zarroca ahí fuera una vida 21 al 21 también las lib a quitarle desarrollo como entrar a la alhambra hostia el patio del león este que guay como han logrado entrar? pues por la puerta maghbi y vulpix ok rayo confuso al udred ves primero a por no voy a de hecho lo que voy a hacer es danza lluvia y así me potencio danza lluvia metemos los chetín y le metemos al fuerte hay que dar maghbi maghbi lo eliminamos y le damos ahora a vulpix hostia hemos fallado el alboroto bien carbaña y ahora vamos a cambiar y vamos a matar a nazi hijo de puta el colmillo hielo tío hostia que cabrón ya voy a tirar síntesis hijo de puta el colmillo hielo me está reventando vale perfecto hijos de puta como pegan eh coño que me lo oscura torrente su puta madre está rotísimo torrente hijo eh la alcoba onda onda bol tío coño perfecto spin de goldin hostia vamos a tener que cambiar cambiamos y metemos a nazliff vale joder como pega el ludreces perfecto nazliff al 22 seguimos como entramos con esto roselia 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 vamos a pegarle a ese hoja mágica vale mega gota alboroto bien vale ese fuera hostia se han cargado al ludreth oh tiene un growly la cara asusto no vale vale nazliff ya tiene un huevo de nivel quitar quitar eso vamos a dar a nidolino dar patio de los leones a este esto era una alcoba tenemos que ir por aquí lucharé por zapatero pues baja bañado ha quitado a krabby si podemos vale hostia ha sacado poliwis ahora hijos de puta dejas de pegarme a mi cabrones lanza rocas lura vi fuera ya estoy trolleando con flipas ahora he perdido un turno por tonto vale está bien está bien vamos a ver a donde tenemos que ir aquí a la alcoba vamos a ver vamos a ver A ver, a ver Hay algo que se me ha pasado A ver Y vale La tatuada de Volcarona mola ¡Ojo, eh! Buen Fallen Bones Madre mía Un Cressel ya, chaval Y hold the pota Ataque ala ¡Ojo, que tiene al bicho este Chetai! Vamos a cambiar y vamos a meter a Luxio Vale, viene Luxio ¡Pero, que tiene al bicho este Chetai! ¡Vamos a meter! ¡Pero, que tiene al bicho este Chetai! ¡Fuerza! ¡Fuerza! Voy a ir... Voy a meterle un picotazo ahí A ver si lo enveneno Vale, perfecto Ya está envenenado Lo que vamos a hacer Vamos a guarrear un poco Vamos a cambiar Hijo de puta Cabrón Ya la casca al sol Vale, hemos ganado Ya el combate este Hemos ganado aquí Lo hemos echado de la alhambra Tomad por culo de mi casa Vale, lo hemos conseguido Andaluflauta 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 Voy a dárselo ahora a este A por igual Permite despertar A un andaluz echándose la fiesta Hijaos de puta Hijaos de puta Hijaos de puta Hijaos de puta Pues creo que ya hemos terminado Pues creo que ya hemos terminado Granada Había que ir ya hacia abajo Ruta andaluza orientada Vamos a utilizar el andaluflauta Vamos a utilizar el andaluflauta Compae no son ni las 3 de la tarde Hijaos de puta Dame ahí te toco un fandango Manolito Otra vez Voy a sacarla Voy a cambiarlo Porque me ha bajado un huevo el ataque Hijo de puta Madre mía Como pega Como pega los golpes furia Vale Vamos a que me pilla al lado La fijen con el guitarrista Manolito Como pega los putos Ibon Su puta madre Esto es la playa Un crabby Un crabby Venga Yo te he roto War turtle Una batalla Hanas Leaf Perfecto Concreté Vale Vale Me han dado una caña Es que sale por aquí Aunque ya de agua Tengo yo O sea Tengo a poliwax Hostia Un calvo Ni un pelo de tonto Tiene el colega Remoraiz Perfecto Otro remoraiz Pues no Nos seguimos El crabby Hostia Como pega A ver Golpe cuerpo Le voy a quitar El doble buffeto Palpito Es por 4 Me parece Ahora mismo El que se la he estado sacando De mi equipo Es el puto Nuzleaf Panemite Hostia Que tiene robustez Caga Vamos a ver Que más sale En esta ruta Necesito Algo más variado Quiero un dragón Tío No Hostia Hablando de cosas Que me gustan Una abra Tío Lo quiero Lo quiero Y lo mato Muy buenísimo Quiero abra Sundae Sundae Perfecto Perfecto El 22 Está evolucionando Ojo Vale Pues ya tenemos A Polyword También Voy a buscarlo A ver Que busque Esta imagen La cambiamos Y ponemos Esta Ya está Ya está Eso sí Y ya podemos Continuar Si tenemos que curar A ver Otro torito Otro torito Ojo Vean Es nul Eso Drenar A ver A kit Es verdad, tengo MTs No lo he utilizado todavía Voy a buscarle A ver, a Onda Voltio Vamos a ver, a quién se lo podemos enseñar Lo puedo aprender ni Dorino Ni Dorino, Onda Voltio, en serio Luxio Luxio, no sé, me interesa Podemos quitar El placaje No lo voy a utilizar Vale Poder oculto, no Golpe aéreo, eso se me interesa No puedo aprender tanto Solo Luravit Luravit Vamos a quitar groñido Ida y vuelta A ver quién lo puede aprender Luravit Y ya está Vale Vamos a ordenarlos Placidad nature Modesto Es modesto Todo este Vamos a continuar Vamos a ver Qué nos saca este Vamos a estrenar a Polywheel Vamos a sacar Luravit Hostia Cómo pega Cabrón Uno de vida Se ha acabado Lurcio San Flora San Flora Que ha drenado Otro Hostia Abatidoras Perfecto Perfecto 924 Luravit Necesito llegar ya a la siguiente Transición Hostia Parque de Doñana Ojo Vamos Esto es Esto es el Safari Pues nada A atrapar Vamos a atrapar Todo lo que podamos Ceo Roca Vamos a utilizar roca Vamos a atrapar Todo lo que podamos Otra roca Y ya voy Me cago en Dios Este no Este no Lo quiero Este sí Hostia Un Flethling Este lo quiero Y mucho Pokémon Ojo Tenemos nuevo Pokémon Tenemos a Flethling Guay 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 Vamos a buscarlo Y lo pongo Este lo voy a dejar en equipo Seguramente Flethling Este Pokémon Me gusta bastante Vamos a ver Imagen Imagen 6 Si hay algún cambio Pues ya lo pondré Vamos a ver Que atrapamos En principio En este Safari Y cuando No sé cuánto tiempo Llevamos 27 minutos Seguramente Cuando termine Este Safari Ya terminaremos Este episodio Hostia Un ponita azul Chaval Otra roca No cabrón Que se va a morir Vale Otro pon Tenemos otro Otra captura Bonita Nice Está bien Vamos a seguir Capturando A tope Tengo que podamos Este no Este no Otro Otro Shins No tío Este da mal rollo Este da mal rollo El puto Drowsy Otro Vamos a tener Bastantes alternativas Para hacer equipos Bonita azul Bonita azul Otra vez Otra vez Otra vez El violador Este Superproción Este Le he pegado Le he pegado Dos rocazos Y ya salido Corriendo Y ahora Ha vuelto A salir Corriendo Joder 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 Hostia Fletchinder Otra no Joder Le he tirado D Joder I abajo So Ya tenemos aquí que levantarme Proteína Semilla me lagro Un Fletching Day y Shinny ¡Nah! He's probably going to shiny Joder, tío Me ha suerte Voy a pinball Esto ya lo hemos atrapado ¡Noo! Se acaba el tiempo Hijo de puta Ah, hemos conseguido cositas Estamos ya en Sevilla Que es la siguiente ciudad La ciudad de Flamenquito, picha Madre mía, he visto ahí El símbolo del Cruzcampo, me parto la poña Fíjense, aquí lo vamos a dejar Espero que haya gustado y nos vamos a ver en el próximo Adiós 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 Adiós